Bienvenido a su programa Abordando el Arca de Nueva con su servidora Ana Castillo. Es un privilegio y un honor poder entrar a sus hogares y Cristo a sus corazones. We welcome you today to your program Abort the Noah's Ark with your host Ana Castillo. It is a privilege and an honor to be brought into your homes and Jesus Christ into your hearts. Amen. Praise the Lord. We want to give thanks to the Lord this day. Queremos darle gracias a Dios en este día porque tenemos un programa especial para el mes del amor. Estamos celebrando el día del amor y de la amistad. Amen. We just want to thank the Lord because we're celebrating today the love and friendship. This is the month of love, amen, and friendship. So we're having a special program this day. And I want to introduce, quiero presentar, el que va a traer una alabanza especial para la honra y la gloria de Cristo y para bendecir sus vidas en este día con nuestro hermano, nuestro hermano Tomás Flores. With our brother Tomás Flores. Quiero decirte que te amo. Yo soy el hombre más feliz de tenerte junto a mí. Cuando cada amanecer me despierto a tu lado cuando veo tus ojitos, tu silueta tan hermosa que me dice ven a mí. Abrazame otra vez, quiero decirte que te amo, que estoy de ti enamorado. Yo le doy gracias a Dios de tenerte a mi lado. Abrazame otra vez, quiero decirte que te amo, que estoy de ti enamorado. Gracias a mi Padre Dios, por esa bendición de haber llenado nuestra aljaba de cada uno de ellos. Son hermosos, es bendición de Jehová. Es bendición del Eterno, el que tiene hijos, Padre. Bendice a todas las parejas del mundo, mi Señor. Le pido a Dios sabiduría, de cuidarte cada día. Es hermosa como una flor, tierna y frágil como el amor. Dios te bendiga, esposa mía, por los hijos que me has dado. Son tan lindos como tú, me haces tan afortunado. Quiero decirte que te amo, que estoy de ti enamorado. Yo le doy gracias a Dios de tenerte a mi lado. Quiero decirte que te amo Que estoy de ti enamorado Tú eres carne de mi carne Tú eres parte de mí Y yo también de ti Gracias a nuestro hermano Tomás Flores por esos cantos que nos bendició en este día Y por qué no canta una vez más nuestro hermano Tomás Flores con ustedes, amén Por amor estoy aquí Este canto es para ti, Padre eterno, Rey de Gloria Por amor siendo Dios te hiciste carne Tu compasión pudo más que tu indignación No merecía que vinieras a salvarme Toda mi vida era pura corrupción No te importó que ante ti me rebelara Muchas veces renegué de tu amor Pero tus cuerdas de amor me atraparon Me sedujiste y fuiste más fuerte que yo Estoy aquí Ante tus pies, oh Señor Dándote gloria Rendido a ti Porque me has dado victoria Soy vencedor Porque tú eres Vencedor Señor Estoy aquí Ante tus pies, oh Señor Con mi corona Te doy la gloria, Señor Te doy la honra Gracias, Señor Por amor Estoy aquí Como no he de agradecerte, Padre Por todas tus bondades que me das cada día Hoy te quiero dar gracias Por esta grabación Y por esas miles, millones de personas Que van a estar escuchando estos cantos Sea tu bendición Sea tu bendición sobre cada uno de ellos Por amor, siendo Dios, te hiciste carne Tu compasión pudo más que tu indignación No merecía que vinieras a salvarme Toda mi vida era pura corrupción No te importó No te importó que ante ti me revelara Muchas veces renegué de tu amor Pero tus cuerdas de amor me atraparon Me sedujiste y fuiste más fuerte que yo Estoy aquí Ante tus pies, oh Señor Dándote gloria Rendido a ti Porque me has dado victoria Soy vencedor Porque tú eres vencedor Señor, estoy aquí Estoy aquí Ante tus pies, oh Señor Con mi corona Te doy la gloria, Señor Te doy la honra Gracias, Señor Por amor estoy aquí Gracias, Señor Por amor estoy aquí Gracias, Señor Por amor estoy aquí Gracias, Padre Gracias, Padre Preciosa tarde Queremos dar inicio La palabra de Dios Amen Con el tema El amor de Dios Que tiene para ti Amen We're going to title our sermon today The love that God has for you Amen Dios El amor de Dios Que tiene para ti Amen And then you can open your Bibles To the book of John Si ponen a abrir sus Biblias En el libro de Juan En el capítulo 3 Verso 16 Amen That is the book of John Chapter 3 Verse 16 Amen We're going to go ahead And get started with the word of God You want to receive God's blessings Queremos recibir en este La bendición de Dios La presencia de Dios Él ya está aquí He's already here He is there with you right now Touching your lives Amen It started with the songs And now the word of God And God is right there with you To bless you On this special day Amen ¿Por qué dice la palabra de Dios En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo En el libro de San Juan Capítulo 3 Verso 16 Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree No se pierda más Tenga vida eterna Porque no envió Dios a su Hijo al mundo Para condenar al mundo Sino para que el mundo Sea salvo por él Amén Gloria al Señor Book of John Chapter 3 Verse 16 For God so loved the world To condemn the world To save the world Through him Amén Gloria al Señor Dios mostró su amor Dice la palabra que de tal manera Amó Dios al mundo Amó al mundo So much he loved you So much he loved you That he gave himself He was crucified on the cross On Calvary To demonstrate He demonstrated his love By going to the cross Amen For you and I That we can have access now To eternal life To eternal life Praise the Lord Gloria al Señor Chapter 4 Chapter 4 Verse 9 Through 10 Vamos a leer ahora El primera de Juan Capitulo 4 En el versículo 9 y 10 En esto se mostró El amor de Dios Para con nosotros En que Dios envió A su hijo Onigénito Al mundo Para que vivamos Por él Gloria a Dios En esto consiste El amor No en que nosotros En vamonos amado A Dios Sino en que Él nos amó A nosotros Y envió a su hijo In proporción Por nuestros pecados Amen Gloria al Señor For God God's love was revealed Among us In this way God sent His one And only Son into the world So that He might live We might live Through him Amen Love consists In this Not that we Love God But that He loved us And sent His son To be the Atoning sacrifice For our sins Dígase Nosotros Aun siendo pecadores Dios murió En la cruz Por nosotros Amen Él mostró Él demostró Su amor Por nosotros Él dio su vida Por mí Por ti Por nuestros pecados Cuanto amor Tiene Tiene Jesús Por nosotros Dice la palabra De Dios En primera de Juan Capítulo 8 Capítulo 4 Verso 8 Que Dios Es amor Es amor The bible Says In first John Chapter 4 Verso 8 That God Is love Imagínese Imagínese Pueblo de Dios Imagínese Amigo Amiga Que estás Escuchando Dios Es amor Antes De que Formarse En la tierra Antes De que Nos formarse A nosotros A mí A ti Él Ya era El amor El amor Ya existía Y para siempre Es el amor Porque Dios Es el amor Dios Es amor Amén Y en este día Que estamos Celebrando El día Del amor Dios Quiere que Sepas En este día Cuanto te ama Cuanto te ama God wants you To know How much He loves you And the sacrifice That he did On the cross On Calvary For you And I Praise the Lord Aleluya Primero de Juan Capítulo 15 Verso 13 Dice Nadie Tiene Mayor amor Que este Que uno Ponga su vida Por sus Amigos Amén Gloria al Señor No one Has greater Love No one No one Has greater Love Than this To lay Down His life For his Friends Says the word Of God On first First of John Chapter 15 Verse 13 That no one Has greater Love Than this Imagínese Nadie Tiene Mayor Amor Que el que nos Da Jesus No one Has greater Love Than the one That Jesus Christ Wants To give You This day That he Wants You To get Closer To him To draw Near To him To come Near To him To give Your heart He's not Asking you For gold He's not Asking you For silver He's not Asking for Your money He's not Asking for Your house He's not Asking for Your car He's asking For your Heart I just want Your heart Hallelujah I want you To come To me I want you To know That I'm Your father And that I Love you So much That I Died on the Cross for you Hallelujah Praise God Dios Quiere Que sepas Jesús Quiere Que sepas Cuanto Te ama Cuanto Te ama Bendito Sea el Señor Que Quiere Que sepas Que muere Una cruz Del calvario Por ti Por mi Hallelujah Para perdón De nuestros Pecados Y podamos Llegar A la vida Eterna Gloria Al Señor Y el Quiere Que en Este Día Abras Tu Corazón Y Señor Heme Aquí Perdona Mis Pecados Perdona Mis Fallas Señor Pero yo Te necesito Y yo Vengo Hacia ti Padre Santo Con Todas Estos Fallas Errores Que Cometido Y te Pido Perdón Y yo Quiero Saber Yo Quiero Sentir Tu Amor Yo Necesito Tu Amor Gloria Al Señor Hallelujah Praise God El Amor De Dios Es Incondicional The Love Of God Is Unconditional Este Amor Incondicional Sin Un Absoluto Amor Hallelujah El Amor Se Da Sin Esperar Nada Cambio Gloria Señor See The Love Of God Is Unconditional It's An Unconditional Love It's Without Limitations It's An Absolute Love Amen The Love Of God That Does Not Expect Or When Expecting Anything In Return But For You To Come Near To Him But For You To Give Your Heart To Him Que Solamente Quiere No Espera Nada A Nada Cambio Mas Que Le Dejes Tu Corazón En Este Dia Y Diga Señor Yo Vengo A Ti En Este Momento El Te Tocando El Tocando Tu Vida El Está Fluyendo Sobre Ti Está Derramando Su Presencia Sobre Ti En Este Momento Porque Él Quiere Bendecir Tu Familia Él Quiere Restaurar Tu Matrimonio Él Quiere Restaurar Tu Salud Él Quiere Bendecir Tu Hogar Y Él Lo Está Haciendo En Este Momento Tú Puedes Sentir La Presencia De Dios Padre En El Nombre De Cristo Jesús Yo En Tercedo Padre De La Gloria Por Los Que Están Viendo A Traves De Sus Hogares En Donde Ellos Encuentren Padre Que Están Viendo Este Programa Espíritu Santo Empieza A Fluir Sobre Ellos Empieza A Tocar Sus Vidas Padre De La Gloria Empieza A Derramar Derramar Tu Bendición Sobre Ellos Tócalos Con El Amor El Amor Porque Tú Eres Amor Dios Es Amor Y El Amor De Dios Que Se Derramado Sobre Ellos En Este Momento Padre I Pray That You Just Begin To Touch Their Lives Holy Ghost I Pray That You Just Touch Them That You Deliver Them And Save Them Father God That They Come To You Lord That They Will Come To Know The Love That You Have For Them Father God That You Shed On The Cross On Calvary How Much You Love This World Lord The World That Is Watching Right Now The People That Are Watching The Kingdom Of God That Are Watching Right Now That They Will Know The Love You Have For Them Lord The Love That You Pour For Them The Blood That You Share For Them Father God On The Cross On Calvary Telling Them This Is How Much I Love You I Love You So Much I Stretch My Arms On The Cross For You Hallelujah That You Will Hijo Sigo Orando Por Los Que Están Viendo Padre Si En Este Momento Padre De La Gloria Hay Uno Enfermo Señor Que Tú Empieces A Tocar Sus Vidas Señor En El Nombre De Jesús Que Sane Señor Algunos Cuerpos Padre Que Están En Silla De Ruedas Que Los Levantes Que Empiecen A Sentir Fuerzas En Sus Piernas Padre En El Nombre De Jesu Yo Toda Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espiritu Santo Porque Hecho Esta Amén Gloria Al Señor Le damos La Honra Y La Gloria A Cristo Le damos Gracias Por Este Programa Especial Del Día De La Amor Y Amistad Yo Sé Que Se Gozaron Con Los Cantos Amén Porque Fue De La Gran Bendición Estar Con El Pueblo De Dios Y Todos Nuestros Televidentes We just Want to Thank You For This Precious Day For Your Program Abort The Noah's Ark Le damos Gracias A Dios Por El Program Abort El Arca De Noé Amén Ministeros Noah's Ark Noah's Ark Ministries And We Just Give All The Honor And Glory To Jesus Christ And He Is With You Right Now You're Not Alone Jesus Is Touching You Right Now Jesus Is Still Ministering Your Life And Blessing Your Life In Jesus Name We Continue Praying For You And We Thank You And We Love You Amen God Bless You Kingdom Of God Amen